Ante los efectos negativos del cambio climático y la sobreexplotación, este 2019 diversas organizaciones hacen un llamado a que la sociedad tome la iniciativa y se involucre en la protección de las montañas, ya que proveen hasta un 70% del agua dulce del mundo. Estas cubren más de un cuarto de la superficie terrestre, son el hogar de más de mil millones de personas y de un cuarto de los animales y plantas de la tierra, así como proporcionan sustento y bienestar a más de mil millones de habitantes de las montañas de todo el mundo y benefician indirectamente a miles de millones más que viven río abajo. El Día Internacional de las Montañas se conmemora anualmente desde 2003 y este año lleva por lema Las montañas son importantes para los jóvenes, con el cual se busca que también los niños reciban educación sobre la importancia que juegan para la vida en el planeta. A medida que el calentamiento global avanza, los glaciares de montaña se derriten a una velocidad sin precedentes, que amenaza el suministro de agua dulce de millones de personas, indicó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El llamado para los jóvenes de todo el mundo es que al ser los protagonistas de los cambios futuros y también los líderes del mañana, puedan cuidar este tesoro natural al reducir la huella de carbono y evitar la sobreexplotación.